Luis Rosales, exfutbolista, Camila Pastor, excocinera, Joaquín Lavado, exbailarín. Y si cambiamos el ex por el in... Futbolista inigualable. Bailarín increíble. Cocinera incomparable. Promark presenta... Casas inclusivas. Una iniciativa para hacer que todos nuestros abuelitos vuelvan a ser independientes. Por eso con productos de Promark, creamos estos proyectos que también puedes hacer en casa. Encuéntralos en promark.pe slash casas-inclusivas.